Ivania Quesada, viceministra de Agricultura y Ganadería, fue clara en decir que no se pueden condonar las deudas que asumieron los productores por el fideicomiso cafetalero. Durante una visita, la jerarca a Pérez Celedón se reunió con representantes del MAC, así como también de las Fuerzas Vivas. La intención era hablar sobre este y otros temas. Precisó que la herramienta del fideicomiso es sumamente importante. Es un fideicomiso que nació hace algunos años y se creó gracias a Dios por la iniciativa de la Asamblea Legislativa. Y es un fideicomiso que para nosotros ha tenido muy buenos resultados porque el café venía a la baja, sobre todo por el tema de la arroya, y bueno, no ha bajado más, gracias a Dios, a este apoyo. Pero bueno, todos sabemos que el sector cafetalero no tiene los mejores precios en este momento a nivel internacional y hay fenómenos climáticos que también han afectado mucho, por ejemplo, Oto. Y después de Oto también hubo algunos fenómenos, bueno, variabilidad climática para ser más exactos. El año pasado la Comisión de Mejoramiento de la Actividad Cafetalera del Cantón Generaleño solicitó una prórroga y que fue aprobada, para comenzar a pagar los créditos que sacaron para la asistencia a sus plantaciones y la renovación de los cafetales posteriormente. Entonces, hemos estado tratando con las herramientas que nos da el fideicomiso, porque es una ley de la República, con lo que nos permite el principio de legalidad, pues seguir apoyando a los productores. Y dentro de las cosas que nos permite es, por ejemplo, que no se paguen intereses y no capitalizarlos. Pero sí es clara la ley y la ley en su articulado expresamente se indica que no es permitido la condonación de deudas. Entonces, a pesar de que muchos productores desearían que se les condonara la deuda, pues la ley no lo permite. Entonces, a veces lo que podemos hacer es este tipo de cosas para poder apoyar al productor, dado que tal vez tiene una baja en este momento y no se vea obligado a pagar, por ejemplo, intereses. Quesada también dijo que las condiciones climáticas no afectaron a todos los productores, por lo que se tiene que realizar la verificación. Entonces, es parte de las herramientas que estamos aplicando y con las cuales estamos apoyando. También tenemos claro que esta variabilidad climática no ha afectado a todos los productores, sino solo a algunos y en algunas zonas. Entonces, es otra cosa que la Contraloría General de la República nos obliga a verificar que realmente se le apoye al productor cafetalero que lo requiere y que lo necesite. La jerarca indicó que por este año aún no pagan los productores, pero que se mantienen las valoraciones porque no se puede condonar. Por este año yo creo que no tendríamos que preocuparnos, estamos pensando ya al final de esta cosecha, el próximo año. Entonces, estaríamos pensando que no tendríamos que preocuparnos este año y nuevamente valorar el próximo año, porque también es muy importante que el productor lo valore, en el sentido de que, dado que no se puede condonar, pues si no paga intereses cada vez su principal va a ser mayor. Entonces, eso es muy importante también valorarlo junto con el productor. La titular del MAG espera que los productores que sí tuvieron afectación puedan salir adelante.